¿Busca trabajo? ¿Busca empleados para su empresa? Tenemos lo que usted necesita, un espacio de intermediación laboral donde se encuentra la oferta con la demanda. Más trabajo, el espacio de las oportunidades. Véalo todos los viernes a las 7 de la mañana y llámenos únicamente durante la emisión en directo a la línea nacional 018000 129512 y en Bogotá al PBX 268-3200. Repetición los domingos a las 9 y 30 de la mañana por el Canal 1. Cena. Más trabajo.